Señoras y señores, espero estén bien al recibo del presente. Como veréis, os traigo un pequeño juguete, pero muy atractivo. Si os gustaban las bolas de dragón, estas no van a ser de dragón, pero os vais a hartar de disparar bolas, porque tiene un cargador de 39 balines. Así que, si queréis saber un poco más de qué se trata, acompañadme. Estáis en vuestra casa, chavales. ¡Bienvenidos a Carabinas y Visores! Queridos carabineros, os traemos hoy una ametralladora, subfusil, pistola con culatín, como queréis llamarla. Muy atractiva de la marca ASG, el modelo Ingram M11. O sea, un producto fuera de lo habitual, muy atractivo y sobre todo muy económico. Lo encontraréis en el primer comentario de YouTube. Vamos a proceder a abrir la caja, una caja bastante escueta, sencilla, pero donde viene muy bien transportada. Por cierto, viene con un manual, que lo tenemos en varios idiomas, sencillo, pero también incluye español, en el cual nos está explicando las partes elementales de la pistola, cómo se carga o cómo se municiona. Muy sencillo. Y algunos consejos de recomendación. Así que, esto, ya os digo que tampoco hay que pararse mucho, porque para que nos indique que no disperemos a gente en bicicleta y que puede tener, por supuesto, utilizar gafas, lo más interesante. Pero por lo demás, ahora os lo explicaré. Venga, chicos. Pues vamos a proceder a sacar esta pequeña ametralladora, que es súper, súper ligera, contundente, rápida y fácil de manejar. Vamos a coger la llave, la dejaremos por aquí para cargar la botella de CO2. Y no lleva más, chicos. Esto es tan sencillo como lo que estáis viendo. La caja sí nos está dando una información muy interesante, en la cual nos indica cargador de 39 balines. Una locura para un tipo de arma de CO2. O sea, 39 balines. Nos está indicando de que no lleva blowback. ¿Qué significa eso? Que no tiene movimiento de acción con los disparos. Entonces, nos lo está indicando para que luego nos nos lleve una sorpresa. No blowback. Y que funciona con balines tipo BB, que son los balines pequeñitos o de 4,5, que son macizos. No se aboyan con los impactos, por lo cual hay que tener mucho cuidado, ponerse gafas de protección. Porque los impactos de este tipo de bolas suelen ser muy rápidos. Y entonces, os recomiendo disparar sobre cartones o sobre algún material que no produzca efecto rebote. Porque igual que van de rápido, vuelven. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y si no lo tenéis claro, por favor, utilizar gafas vosotros y vuestros hijos. Muy importante. Porque la protección de la vista es lo más importante que tenemos. Entonces, oye chicos, pues hay que cuidarla. Lo que podemos ver más, nos está indicando el fabricante que tiene una velocidad, aquí nos lo indica, de 120 metros por segundo. O sea, una velocidad muy alta, una potencia de 2,5 julios, una potencia bastante considerable. Un airsoft, estamos por debajo de 1 julio. Y aquí tenemos una potencia de 2,5 julios. O sea, más que considerable en un arma de estas características. Un arma rápida, no va a ser precisa. Esto va más que por precisión, por aproximación. Vamos disparando o vamos disparando y vamos aproximando los disparos. No lleva un cañón rayado, es un cañón liso para que funcione bien con este tipo de bolas. Y en fin, las características que tiene son básicas, pero hay que saber lo que se está comprando. Un producto que lo tenemos ahora mismo en oferta por debajo de 90 euros. Y viene con el pack completo. 5 botellas de CO2. El paquete de 500 bolas y el paquete de 50 dianas. Y aparte, si decís que venís de parte de carabinas y visores, ya regalo que ya es seguro. Así que, tan sencillo como eso. Voy a municionar de CO2 el cargador. Fijaros, con la misma llave desenroscamos. A la botella me gusta echarle siempre un poquito de vaselina en la punta para que luego no se rice la junta, una junta de caucho. Y si la apretamos un poquito, pues se nos puede tener problemas de fuga. Entonces, un poquito de vaselina en la punta, muy poquito. No hace falta que compréis la vaselina de vaselina, es la mejor que hay, pero si tenéis mucha arma, la podéis utilizar. Pero si solamente tenéis un par de pistolas, no hace falta que compréis simplemente un cacao labial o similar vaselina. Es suficiente incluso con aceite de silicona. Muy importante que sea aceite de silicona porque si no, puede la junta deteriorarla y en vez de hacerle un favor a la pistola, conseguimos todo el efecto contrario. Bueno, introducimos la botella de CO2, introducimos el tapón. Vamos a aproximar con los dedos la botella y cuando la tengamos más o menos aproximada, se me oscura un poquito porque tengo vaselina, vamos a utilizar la parte superior. Cuando la tengamos aproximada, pues ya sabemos que es una vueltecita y ya está. A un ligero seseo, la botella mantiene el 99% de la carga, con lo cual ha sido totalmente positiva la carga. Bueno, vamos a utilizarlo así, sin municionar, para explicarlo un poquito. Metemos la bárbola hacia atrás porque el martillo está aquí que golpea y hará un clac. Ya se ha quedado cerrado, por cierto. Para luego abrirlo, aquí tenemos un botón donde metemos y sacamos. Si no, se nos caería el cargador. Es el seguro. Y aquí tiene un punto y alza fijo. O sea, esto es por aproximación. Y luego, lo más interesante, aquí doblamos un poquito el hierro para que coja la forma y ponemos la culata en su posición de uso estándar. Y luego tenemos un botón en la parte inferior del subfusil, en el cual, fijaros, se puede quitar lo que es el curatín y utilizarlo sin él. Pero lo que vamos a hacer es desplegarlo. Ahí está. Y al desplegarlo, tenemos un subfusil que nos va a ayudar a... Este tipo de arma se puede disparar tan rápido como tengamos el dedo. Pero ojo, no nos olvidemos que son cápsulas de CO2. ¿Qué pasa? ¿Que podemos pegar los 39 disparos seguidos? Sí, pero pausando. ¿Por qué? Pues porque nuestra experiencia dice que si coges el aire de CO2, se escapa muy rápido, produce un enfriamiento. Y si disparamos muchos disparos muy rápidos, produce un enfriamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la válvula se congele y entonces la junta no llega a cerrar, con lo cual nos provoca una fuga. Entonces, si pegamos 4 disparos seguidos, no va a pasar nada. Pero si pegamos 10, 12, 20 o los que consideremos lo más rápido posible, va a llegar un momento en el que la válvula se enfríe. Esta válvula que hay aquí se enfríe, se ponga con la típica escarcha y nos provoque una fuga porque no vas a ser capaz de cerrar. Entonces, tengo que deciros los pros y las contras. Entonces, este tipo de arma, si es cierto que viene capacitada para una cosa, pero hay que darle su tiempo y su pausa. Porque si se enfría, lo que vamos a conseguir es que tenga una pérdida de aire. Si se produce la pérdida de aire, lo que tenéis que hacer es quitar la botella, dejarla que se temple y luego volverla a utilizar normal. Y veréis como no tiene ningún tipo de problema. Ante un posible problema, yo os doy la solución. Al final lo que cuenta, lo que intentamos trasladaros es nuestra experiencia con este tipo de productos. Por cierto, cuando utilicéis sobre 10 botellas, 15 botellas, incluso 20 botellas, no olvidéis adquirir las botellas de mantenimiento. Son botellas que están sobre... vamos, no llega a 3 euros y lo que nos va a hacer es lubricarnos y limpiarnos el circuito sin dejar residuos. Solamente lubricando y lo que nos va a hacer es que tengamos una vida prolongada. Nos duplica la vida útil del arma, os lo garantizo. Armas que no se le pone este tipo de botella de lubricación dan 4, 5, 3, 4, 5 años de vida. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Y sin embargo, poniendo en lubricación, conozco armas que están fechadas con más de 10 años y siguen funcionando. Fijaros lo importante de mantener bien las cosas. El pequeño dinero que invirtáis ahora será muy productivo para el futuro y que podáis seguir aprovechando vuestra arma. Bueno, vamos a hacerle una aproximación. El punto y el alza es totalmente fijo. Ya sabéis que es un arma de aproximación, no de precisión. O sea, vamos redondeando donde queramos disparar y vienen con el punto y alza fijo. Esto es todo polímero. Polímero viene en dos acabados, ¿vale? Uno más rugoso, otro más liso, para distinguirlo, pero no llega a ser metal. Aquí vemos los hologramas de ASG, calibre 4.5, el número de serie, por supuesto lleva su número de serie. Como toda arma de cuarta, esta es cuatro categorías, punto uno. Madin Taiwán nos está indicando la procedencia del producto y esta parte sí es metálica, ¿vale? Esto, aunque sea fibra, es un compuesto bueno, de alta resistencia. Entonces, que no os asuste porque esto funciona bien. El gatillo, por supuesto, no tiene regulación, es suave porque es un arma de CO2 y poquito más. Aquí, lo que vemos es todo plástico, ¿vale? No quiero engañaros, esto es todo plástico, quitando esta parte que es metal. Pero es un plástico que si le da un golpe no le va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Está preparado para darle un uso, ojo, moderado. Esto no es un arma de una calidad moderada, no es un gran arma. Fijaros el precio tan atractivo que tiene, ¿vale? Y poquito más se os puede comentar. Tener en cuenta que este tipo de productos los podéis comprar solamente siendo mayores de 18 años y presentando el DNI. Y utilizándolo en vuestra casa, parcela, finca o propiedad privada, no tenéis que hacer nada. Aunque nosotros os mandamos las cartulinas de registro y la documentación por si algún día queréis registrarlo. Eso va siempre incluido. Por eso no tenemos armas de registro, o sea, cartulinas de registro a la venta. Porque os la regalamos con cada compra, o sea, tan sencillo como eso. Cuando hagáis fichas de cliente se os regala y podéis escribir hasta 6 armas, ¿vale? Si luego necesitáis alguna más en alguna compra nos lo indicáis y se os echa sin cargo, por supuesto. Para eso estamos, carabineros. Así que, si os ha gustado este producto, pues creo que es digno de pertenecer a una buena colección como es la vuestra. Por cierto, no me gustaría irme de aquí sin pesarla porque nos va a arrojar un peso. Para los que quejáis del peso, que queréis siempre cosas ligeritas, pues creo que este producto va a estar próximo al medio kilo con la botella incluida. 591 gramos con la botella incluida. Y luego, el tema de las dimensiones, pues es una dimensión súper corta. Vamos a hacerlo con lo que es la culata plegada para ver las dimensiones. Tiene más largo que ancho. Esto mide solo 25 centímetros. Y de alto, otros 25 centímetros. Prácticamente tiene un cuadrado, aunque la sensación es de que tiene mayor longitud en la parte de abajo. Pues, ya os digo que poco más se puede añadir de esto. Tenemos todos los accesorios en la página web. Por supuesto, su garantía premium gratuita de dos años. Y cualquier duda que tengáis, pues por la mañana de 9 a 13.30. Aquí está Juan para atender a todos. Si me llamáis y no os cojo el teléfono, no os preocupéis que en cuanto pueda os devuelvo la llamada. Porque posiblemente me pillaréis hablando con otro cliente o carabinero. Así que, chicos, mandadme un WhatsApp si estáis interesados. Directamente podéis hacer la compra. Todos nuestros productos que están en stock los podéis comprar. Muy importante. Trabajamos con ofertas reales. Lo que esté en la web lo podéis comprar. Si no está en la web porque no tiene precio, pues ya sabéis que está disponible de entrada. Pero no queremos que provocar una compra de un producto que no tengamos. Importantísimo. Así que, si se me ha olvidado algo, que posiblemente sí, porque estos son vídeos de un tirón. Pues solamente me tenéis que poner en comentarios alguna pregunta. O preguntármelo por WhatsApp o llamarme. Y yo os resolveré cualquier tipo de duda. Así que, muchísimas gracias por la acogida. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver los vídeos, por acompañarme. Decidme, por favor, qué os ha parecido en comentarios. Estoy muy interesado en saber qué opináis de este tipo de producto. Por si queréis que traigamos más piezas similares. Y ya sabéis que lo tenéis súper económico en la web. Así que, nada, mandaros desde aquí un fuerte abrazo. Y hasta pronto, carabineros.